Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues te he venido a ver. Oye, has estado un poquito bored en clase de hoy, ¿no? Con todo lo que ha pasado. No me habías contado lo de tu hermana. Joder, Nadia. Le pertenece a ella. No se lo he contado a nadie. Pero vamos, que tú tampoco has hecho nada. Pensaba que erais amigas. Pues me callé bastante por el cariño que le tengo. Llega a ser otra y... ¿Y qué? Nada, da igual. ¿Qué es lo que pasa, Nadia? Pues mira, que esto solo me hace ver lo diferentes que somos. No sé qué hago acercándome a personas como tú. ¿A personas como yo? ¿Pero qué me quieres decir? Intentaste ganar una apuesta a mi costa. Luego me cuentas lo de tu padre metiéndose rayas de cocaína en las bodegas. Y era tu hermana con V y H. No sé, luego decís que la nuestra es una cultura arcaica. Ah, que tu familia es perfecta y todo es maravilloso, ¿no? No. Yo no digo ni que sea perfecta ni que sea maravillosa. Pero al menos no tenemos esos problemas. ¿Esos problemas? Hola. Sí. Pues serían 1,50, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahora que hace tu hermano. Pasa droga y come rabos. Buenos días. ¿Qué quería? Nada. No, no. No.